Y ahora si, ya estamos innovando, Mega Revele Y ahora si, ya estamos innovando, Mega Revele Es tarde ya, te tienes que ir, duro para mi, quedarme sin ti Es tarde ya, te tienes que ir, duro para mi, quedarme sin ti Te llevas gran parte de mi, y me dejas parte de ti Hoy llorarás mi ausencia, hoy lloraré tu partida Te llevas gran parte de mi, y me dejas parte de ti Hoy llorarás mi ausencia, hoy lloraré tu partida Es tarde ya, y muy duro para mi, solo quedarán tantos recuerdos de ti En el tiempo, nunca te olvidaré, siempre estarás dentro de mi corazón Es tarde ya, y muy duro para mi, solo quedarán tantos recuerdos de ti En el tiempo, nunca te olvidaré, siempre estarás dentro de mi corazón Aunque lejos estés, siempre estarás dentro de mi corazón Por siempre, mi amor Y esta es mi inspiración Y hay a gusto Una más para el Perú Mega Revele ¡Suscríbete al canal! Es tarde ya, te tienes que ir, duro para mi, quedarme sin ti Es tarde ya, te tienes que ir, duro para mi, quedarme sin ti Te llevas gran parte de mi, y me dejas parte de ti Hoy llorarás mi ausencia, hoy lloraré tu partida Te llevas gran parte de mi, y me dejas parte de ti Hoy llorarás mi ausencia, hoy lloraré tu partida Es tarde ya, es tarde ya, y muy duro para mi, solo quedarán tantos recuerdos de ti En el tiempo, nunca te olvidaré, siempre estarás dentro de mi corazón ¡Adiós producciones! ¡Eso sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!